qué tal sabanduchis gamer yo soy y dracón y vamos a darle a esto que es los goles de rock el inizamos con este en el cual los dos me entregaron este gol y ahí está este golazo por parte de servilleta y dracón en esto que ya es ya es para todos ustedes es el gol mire para adentro tratar de salvarla pero ya tenemos tarde ya estamos con el manco squad así es y tenemos el equipo el manco squad y ahí está para empatar el marcador y dracón su servilleta aquí en el rocket de metiendo según sencillito facilito papá ahí está vámonos para adentro que están cenando y ahí está el gol en este juego de lo que dice que muchos les gustan muchos no a mí me causa curiosidad porque tiene su dificultad chavos la verdad es que parecer que aquí está todo el aso para ser que pegarle la pelotita que muchos comentan eso de ese juego que este muchos ya lo conocen pero este juego sin lugar de dudas tiene su grado de dificultad no es un juego sencillo nada sencillo porque tener la cámara la toma la precisión controlar el balón disparar como y que salvamos y esa gran salvada y no solamente la gran salvada que ya habían visto en un vídeo anterior sino que además de que la salve miren a gol gran salvada y nos vamos en el rompimiento a gol estuvo muy bien esta jugada me encantó es una de mis favoritas y me metí con todo y balón así es entonces ese es de medir aquí por ejemplo el salto del balón de que esté como ahí que se me fue le calculé mal todos ahí andamos perdidos aunque ellos ya nos iban ganando 3-1 es lo que les digo medir el balón aquí trata de hacer dribbling para meter y todavía contra el balón para gente a la portería y minimizar el marcador la verdad es que eso es la dificultad del juego ya más aparte la competitividad con gente que sí sabe jugar y étnica yo en este juego y sabe volar que nosotros estamos aprendiendo eso es lo que nos causa un poquito lo que le da el sabor al juego no de aquí estamos con él es manco squad gracias alex primes por bautizarnos al grupo como el manco squad nos gustó y lo adoptamos y ya estamos así en lo que digo las o contra de explosión no importó que me haya destrozado que me haya hecho capón cuando vean nomás que buen disparo hermoso disparo y aunque él se aventó no pudo detener este gran golazo aquí ya estamos con el manco squad vale ya ya tenemos a este pronto ya les enseñaremos nuestro logotipo del manco squad ahí viene el equipo y vean qué golazo de poder latino dentro de la portería también poder latino sabe meter buenos goles aquí en el manco squad estamos aprendiendo pero nos defendemos menos más que golazo con chanflecito papa chanflecito de poder latino ahí vamos todos atacando el manco squad me quise llevar el balón pero se quedaba atrás teníamos que regresar por él ahí estaba flotando pensamos que iba a caer el gol y afortunadamente no sé si se la desvié o ese cuate la le pegó de más y dejan el uno ahí y se va el barrer el barrer el barrer el barrer llegué yo ya dentro qué bonito gol la verdad qué buena salvada de su equipo y pues si me la dejan a mí y draco no perdona y ahí está el gol adentro de la portería porque se ha pasado el barrer de aquí igual estábamos perdiendo 5-2 bien nada más que marcador pero ya no estamos ya le estamos dando pila ya nos ganan pero ya metemos goles ya no nos dejamos tan fácil y el autogol el autogol o el gol de poder latino vamos a verlo porque ustedes pensarán que fue autogol vean como la rebota y le vuelve a pegar rebote con efecto y le pegó ese 4 en la parte de arriba en el carro y la terminé metiendo de equipo tal vez así fue una goliza 9-1 pero dice esa paradota que no sé si va a gol o no pero dije ya me hicieron enojar voy a destrozar carros y porque estaba enojado por el marcador dije no es el tiene que entrar y ahí está gol al menos ya no nos fuimos con un solo gol no metimos otro gol más y bueno respeto somos el manco squad estamos aprendiendo y nos tocan a veces equipos muy complicados como estos y a veces nos tocan equipos competitivos con los cuales podemos digamos no competitivos sino está en nuestro nivel y ahí vamos y como les decía un saludo a de sprites por este bautizarnos como el manto manco squad ojalá de los vídeos y también aquí para que le mande un saludo un fuerte abrazo a los suyo a y también aquí otro brazo que la barrera de rebote un vámonos para adentro papi que están cenando y bueno aquí ya en otra partida más otro gol más estamos iniciando y ven desde el principio ya tenemos que no tenemos aquí el nombre del manco squad estamos con otro nombre pero ya pronto pronto verán estos vídeos del banco squad y bueno pues aquí ya en rompimiento la agarro desde ahí miren nomás miren nomás miren nomás no se movió que el cuate para adentro qué bonito gol gol de campo a campo afuera del área le pego y aquel tipo no se movió y entre el gol ahí está gol de portero y aquí en otra jugada la reboto ya no le alcancé a meter dije qué hago qué hago qué hago qué hago y ya no pude ni modo íbamos ganando y tenemos que defender porque se nos venía la noche se nos caía la noche llega hidrá con a buena me quedaba sin turbo pero se adelantaba el bar y otra vez hidrá con como pudo la sacó dije no y ya no la pude meter como que no dijo ahí entró entró fuego mío sorprendente fuego gol mío y vean hay poder latino y ocho camos le impulsamos quería yo meterla no pude pero nadie la metió nadie la metió y llega ese güey y la meta al final ya se iba a entrar a gol tengo si no estaba ya poder latino y un saludo también fuerte para poder latino del manco squad y viene aquí otro otra jugada hermosa en la cual llevamos ganando en este partido 2-1 de nomás será asegurar y bueno que ya no pude golpearle el balón la cámara de reversa para ver dónde va la pelota y bueno aquí ya veo que están batallando dije no ahí les va ese disparo con efecto y va para adentro señoras y señores que buen gol ahí me aventé fíjense cómo la agarré con efecto dije pum para allá y para allá se fue entró en medio de la portería que buen gol y bueno ya con este último gol yo me despido de nuestros nuevos amigos del manco squad saludos a todos ellos la verdad que nos la pasamos muy bien no ganamos pero como nos divertimos bueno ya ya estamos ganando claro que sí y aquí defendiendo y vean se va al barrio se va al barrio se va al poder se va al poder me lo dejaron a mí tengo que mandar el pase pero me quedé recuerden suscribirse darle la que lleva la campanita de notificaciones y yo me despido con este golazo que me vente y no supe ni cómo nos vemos hasta la próxima recuerden suscribirse dale like seguirnos en la taberna de gamer en facebook y nos vemos hasta la próxima bye bye bueno amigos eso es todo por hoy recuerda suscribirte dale like activar la campanita de notificaciones hasta la próxima